¿Qué tal? Ya estamos al aire, ya estamos aquí al aire, estamos esperando, ¿qué hay? En 3, 2, 1, ¿qué hay la bandita? Bienvenido, feliz sábado, aquí al nuevo orden del... Los dejé un poquito apagados en estos días anteriores, no había podido hacer algún streaming, y bueno, pues hoy les voy a traer un disc que en los anteriores no he escuchado ni una pista, vamos a analizarlo, vamos a ver la cuesta, y va a ser la primera banda de chicas que voy a estar promocionando su nuevo y último lanzamiento, y de la banda que les voy a hablar hoy se llaman The Burning Witch, es algo así, entonces pues estamos aquí en Station Head en vivo, vamos a escuchar las canciones a tiempo real en Station Head, estamos grabando la posterioridad para Anchor, y estamos en vivo en Twitch y YouTube, y bueno, vamos a empezar con la programación de las canciones, vamos, en esta ocasión, este día sábado, que ha estado muy nublado aquí en la Ciudad de México, entre aire, entre aire, entre aire, lluvia, sol, ¿no? Miren, aquí está, va a estar un poquito alargación, pero por eso la hice temprano, ¿no? Ahí están las canciones agregadas, y vamos ahorita a darle aquí a hecho, ahí está, nos vamos a ir con la primera canción que sigue, y vamos a ir con la primera canción, y vamos a ver qué tal estas mujeres, yo ya las he escuchado en discos antes, y sí rockean, sí rockean, y vamos a ver algunas fotillos por ahí, quien pueda agregarse a Twitch y YouTube en este momento van a darse cuenta de lo impresionante que es esta banda, ¿no? Ahorita al ratito les voy a platicar, vamos con la pista, entonces vámonos con el primer track, ya estamos, ya estamos empezando, Ok, 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 Muy bien, Nos disculparán, Y ya entraron las voces más ópera, Ópera, Metal, ¿no? Una soprano por ahí, dos sopranos, Esta canción es una intro, Esta canción es otro, ¿no? Muy, muy, este, Tipo, No sé si es, Kelta o tribal, Ahí se empezó una vocecita, Empezó a cantar una chava, Tal, Empezó tranqui, Empezó, Ahí está, Segundo track, Madres, Wey, Empezaron con los asquerosos guitarrasos, ¿No? Y bueno, Para los que no conocen la banda, The Burning Witch, Es una banda suiza de heavy metal y power metal, De Brugge, Suiza, Venga, Empezaron los guitarrasos, Wey, El doble en bombo, Súper sincronizado con los rasgueos, ¿No? Después los dejó ir el doble bombito, Mucho punch, ¿No? Al mero estilo power, Muy bien, Un power clasicón, Pero potente, Muy bien, Muy bien, La voz, Muy bien, Bien cantado, Sigue el punch, Y ahí vienen los screams, ¿No? Anda, Raspy voice, La baterista, Brutale, Doble bombito, Bien sincronizado, Por ahí unos guturales graves, Unos, Unos gruesos, Muy bien, Vamos un poquito a la historia de la banda, El primer álbum, La romana, Calgul, Guitarrista de Atlas and Axis, Había estado buscando una formación para una banda de metal exclusivamente femenina, Durante mucho tiempo, Con los años, Conoció a diferentes músicos, Y finalmente encontró la primera formación con Xenia Teli, La voz, Jenin Grob, Bajo, Y Lala, Fixnet, La batería, Alía Wiss, Completó a la banda en el 2006, Primero, Se creó un sencillo homónimo, La primera demostración de la banda, Esta fue nombrada demo del mes, Tanto en rock hard, Como en metal hammer, En 2017 se lanzó una producción propia homónima, Que fue producida, Ahorita se escucharon unas guitarras, Diferentes tonalidades, Diferentes armonías, Súper sincronizadas, Siguen los rasgueos metaleros, Power metaleros, Y otra vez, Scrims, Muy bien, Todo muy bien, Muy limpiecito, Ahora te lucen malas guitarras, La batería y la voz, El bajo, Dos, Tres, Ahí se defiende, Y hay unos guturales, Ahí de fondo, Muy bajados, Luego dice, Que fue producida por, Bob Pover, Poltergest, Gord, Y Marcel Schmeier, De Destruction, El álbum se distribuyó, A través, De la plataforma de financiación colectiva, Pledge Music, Con la canción, Joe Baker, El álbum contiene, Una versión de una canción, De Judas Priest, No, Eso lo tengo que checar, Para mi lista de covers, El lugar, Para el álbum 73, Las listas de álbumes suizos, Poco después del lanzamiento, La banda comenzó a escribir canciones, Para su próximo álbum, El 14 de febrero, Del 2018, Con Nuclear Blast, Que jugó, Jugó conocido, Por haber firmado a la banda, ¿No? Muy bien, Muy bien, Ahí está el solito, Impecable, Ahí empiezan las pentatónicas, Wey, La guajolotiza, Chingón, Bien hecho, El acompañamiento, ¿No? Con Power ahí, Bastante Power, Bajo, Batería, Guitarra, La guitarra líder, Muy bien solo, El coro muy bien, Tonos altos, La chava está, Bien sostenido todo, No, La baterista está dándole a raíz, A la campana, Wey, Con pinche furia asquerosa, Como debe de ser, Wey, Pero muy bien, No es metal asqueroso, Es metal poderoso, Pero limpio, Wey, Está, Está chido, Muy bien, Está por terminar el primer track, Ahorita les sigo hablando de esta banda, Vamos a regresar a Station Head, A ver qué tal, Va a estar larguito, Espero no tardarme tanto, No hay tanta información de la banda, Así que digas que bruto, Pero sí por ahí, Les voy a estar hablando de su página oficial, Sus redes sociales, Y sobre todo, Más de las rolas, ¿No? Ahí está por acabar el primer track, Terminaron brutal, ¿Eh? Firme, Limpio, Y macizo, Muy bien, Terminaron, Terminaron con esos screams ahí, Unos fries, Screams, Pues, ¿Qué tal? Regresamos a Station Head, Sonó muy bien ese inicio, No, No fue una rola súper impresionante, Pero, Sonó bien, Sonó macizo, Limpio, Poderoso, La baterista, Y así, Milimétricamente, Bien, Coordinada con los rasgueos, Y los, Y los riffs de guitarra, ¿No? Los acordes, Los power chords, Los solos muy bien, Muy limpios, No tan atascados, Tantas notas, Sino, Melodiosos, ¿No? Y este, La voz, Pues muy bien, Cuando gritó, Perfecto, Bien controlados los screams, Por ahí había un gutural súper marranoide, De fondo, Que se echó, No sé si fue ella, No he visto si realmente ella, O sea, Algunas de las otras, Miembros de la banda, Pero va muy bien, Powercito, Power metal, Clasicón, Pero con algunas cosillas nuevas, ¿No? Los guturales también le dan, Una cosa más fresca, Pero vámonos a la siguiente pista, Que se llama, The Witch of the North, Que es, Igual al título del disco, Vamos a ver, ¿Qué dice la bruja esta? Como comienza, Empieza una voz, Órale, Subiendo notas, Muy bien, A huevo, Güey, Perfecto, Güey, Macizo, Güey, Velocidad, Con un requinto, Muy bien, Ah, Bajaron el tempo, Güey, Muy bien, Con rasgueos, Bien coordinado, La batería sencilla, Perú, Maciza, Güey, Y otra vez, Doble bombo, No, Muy bien, Segunda rola, En definitiva, Va para las listas, Va para mi lista de favoritos, Que me imagino, Es el sencillo, Que se llama disco, Ahorita vamos a dar paseo, A la, A este, A la, De las chavas estas, Eh, Para que se den, Una cosa brutal, No, El coro muy bien, Tonos muy altos, Muy bien, Su, Su, Su manejo de voz, Toda una profesional, Eh, Muy bien, Tonos muy altos, Ponchada la rola, Número dos, Agreguen las listas, Seguimos con él, Dice, Bueno, Aquí lo traduje, Pero, Martillo exajonal, Y danza con el diablo, Mientras tanto, Luis ha sido reemplazada, Por Sonia Nusselder, De Holanda, A esto les dio una gira, Como acto de apertura, De Grave Digger, También otra bandota, Grave Digger, El primer trailer, Del álbum, Se lanzó el 12, El 12 de septiembre, De mil, De mil, Ay Dios mío, 2018, Siguieron tres sencillos digitales, El álbum, Exxon Hammer, Fue lanzado, El 9 de noviembre, Del 2018, No es un álbum conceptual, En sentido estricto, Aunque el libro, Del mismo nombre, Juega un papel, En algunas de las canciones, Holy Diver, De la banda, Zio, Hay un, Una nueva versión, Del álbum, Dice, Hay de nuevo, Una versión del álbum, Perdón, El álbum alcanzó, El número 43, De las listas de álbumes, De Alemania, Y el número 21, En Suiza, Yo quisiera saber, De las listas, Por qué no hay listas, Así, Acá en mi país, Listas de, De los discos, De rock y metal, Luego dice, En junio del 2019, La cantante, Serania Telly, Dejó la banda, Con el motivo, De dedicarse a su propia banda, Dead Venus, Habría que ver, Ahorita vamos a apuntar los datos, Para ver esa banda, Dice, Su sucesora fue Laura Gouldmont, De los Países Bajos, De la banda, Shall Rise, Dice, En el verano del 2019, La banda tocó en los festivales, The Back in Open Air, Summer Breeze, El álbum, Dance with the Devil, With the Devil, O Devil, Nuevamente producido por, B.O. Pulver, And Marshall Schirmer, O Schirmer, Fue lanzado, El 6 de marzo del 2020, El álbum contiene, Una versión de la canción, De Man of War, Beryl Him, Otro cover, Que tengo que checar, Dice, En las que, Ross the Boss, Y Michael LePont, Aparecen como músicos invitados, Nada más y nada menos, Maldición, Dance with the Devil, Subió, Al número 22, De las listas de álbumes alemanes, Y al número 24, De las listas de álbumes suizas, Dice, Unos meses después, Sonia Nussolder, Dejó la banda, Tras trabajar, Con la ex nervosa, No hombre, Estaba muy nervosa, Las músicas, Fernanda Lira, Y Luana D'Ameto, Fundaron la banda, De Death Metal, Crystal Crypta, Larissa Ernst, Está terminando, El segundo, Bueno, El tercer track, No, La primera fue una intro, Larissa Ernst, Se hizo a cargo, De la tarra de Burning Witches, Está por terminar, Este track, Que se llama, The Witch of the North, Muy bien, Perfecto, Terminaron con unos rasgueos, Super Power Metaleros, Con los contras abiertos, Cerraron bien, Cerraron bien la rola, Que tal ese segundo track, Chido, No, Mejor, Mejoró, Este, Y bueno, Vámonos con el que sigue, Que se llama, Ah no, Discúlpenme, No estoy totalmente yo, Muy mal, El segundo track, Era The Witch of the North, Y el que acabamos de escuchar, Se llama, Sainted Ritual, Yo la cagué, Discúlpenme, Es que estoy acá, Güey, Me distrajeron las fotos, De la banda, Y ahorita van a ver, Por qué, Ahorita van a ver, Por qué, Güey, Pero vámonos, Con la siguiente rola, Que si no me equivoco, Y si no la calabacea, Si no la calabacea, Perdón, Se llama, We Stand As One, A ver qué pedal, Yo calabaciándola, Ahí está, Si en efecto, Es el track número 4, Si, Totalmente me norteé, Ahora sí que pues, Me norteé por la bruja del norte, Güeyes, We Stand As One, Nos mantenemos como uno, Chido, Empezaron con unos rips, De guitarrita, Las dos guitarritas, Creo que están, En diferente armonía, Pero si no, Me equivoco, Así súper, Tranquilonas, Y empezó, Doble bombito, Guitarrita, Bombito, Iguales, We, Y el bajo igual, Muy bien, Con una guitarra, La guitarra líder, Haciendo un pequeño riff, Y otra vez, Te la dejaron ir papá, Te la dejan ir, Muy bien, We, Power Chords, Segunda guitarra, Primera guitarra, Haciendo un pequeño, Cue, Empieza la voz muy tranqui, Pero acá, Mística, We, Y firme, We, Está chido, Vamos acá a ver la página, Weyes, Vamos a ver la página, Pero antes de ver la página, Vamos a, Les voy a poner las redes sociales, Para la posteridad, Para los que gusten, Doné, Para los chicas, Paypal, Tenemos Twitter, Si, Prácticamente, Poster, Tenemos el mismo contenido, Banda, No, Pero si, Sé cómo me llamo, Weyes, No, Pero bueno, Acá está Face, Station Head, Regres, Tienen que escuchar, Dense de alta en esta estación, Hombre, En serio, Vale la pena, Ahí hicieron un, Un juego de voces, Como coros, Muy chido, Estuvo chido, Se arreglo, No, Igual, Otra vez, Power Cords, Y sigue el, La guitarra líder, Con el mismo tema, No, Muy chido, Station Head, No olvidenlo, Digo, No lo olviden, Tenemos, Nuevo orden del rock, En Facebook, Tenemos, Para que escuchen los, Podcast, Por si no les gusta, Este, Youtube o Twitch, Pues ahí está, ¿No? Estamos en Spotify, Tenemos Twitch, ¿No? Y tenemos Anchor, Que es así donde, Nos importa, Ahora, Vámonos con la página, Güeyes, Vámonos con la página, Güey, Nada más, Les, Les advierto, Eh, Que no se les vaya a caer la baba, Güey, Güey, Que estas brujitas están, Están tremendas, Güey, Nada más para que se den un pinche, Un, Este, Ay, Fortaco, Ay, Fortaco, Mira más, Aquí nada más, Nada más entrada, Así la primerita foto, Ya, Ya empezamos, ¿No? Esta es su página, Y ya empezó los problemas, Nada más porque, No quieren que veamos las fotos, Maldición, Ya se atoró esto, Güey, Ya se atoró, Ahorita, 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 No, No, No le voy a mover, Porque necesito que vean las fotos, Güey, Seguimos con la rola, Ahí empieza el solo de guitarra, Muy bien, Muy raro el solito, Eh, La voz de la chica, Increíble, Güey, Seguimos aquí a otro lado, Sábado por la noche, Ahí está, Ya se desapendejo, Güey, Ahí va, Güey, Ahí va, Ahí va, Nada más, Vean nada más, Güey, Es que, ¿Por qué? A ver, ¿Por qué? Díganme, ¿Por qué razón? Estamos como estamos, Güey, Y nada más esto, Güey, ¿Qué haces tú con algo así, Güey? Digo, Le echas ganas, Güey, Yo sé que uno le echaría ganas, ¿No? Pero, Nada más ahí se las dejo, Al dato, Vamos a leer un poquito lo que dice aquí su página, Dice, Tras una intensiva búsqueda de acciones, Las brujas ardientes, Encontraron a Lala Fritznach, La baterista perfecta para la banda, Güey, ¿No? Para la banda de chicas, Güey, Dice, Por ahí del verano del 2015, Las chicas tuvieron un arduo trabajo, En el último, En el nuevo material, De, Que se llamó igual, ¿No? Autonombrado igual, Como Burning Witches, Desde el 2015, Y lo grabaron, Grabando tres canciones, Tres canciones con Pulver, Al de Litter Creek Studio, Que fueron, Pain, Propane, No, Panzer, Propane, Y Destruction, Ahí está, Déjenme acá, Regreso, Ya me estoy acá, Güey, Y es, Es que, Banda de Station Head, Acá tienen que, Cuando puedan, Dense una vuelta a Twitch, Lo que grabé, Para que vean las fotos, De la banda, De las chicas, Es una cosa muy imbécil, Es una cosa muy imbécil, Pero yo sé que, Nos tenemos que enfocar en la música, Pero si tienen que ver a la banda, Digo, No quiero ser acá, ¿No? Pero, Es una cosa brutal, Acá me regreso a las fotos, Veanlas, Sigan a la banda, Busquen sus, Sus fotos, Y redes sociales, Es brutal, Esta, Cosa, La vida, Pero, Pues así hay que valorarla como es, Como injusta, Y bueno, Ya después de mi pinche de braille, Vamos con la que se llama Flight of the Valkyries, El vuelo de las Valkyrias, Güey, Uf, Güey, Aquí suena brutal, Vamos a verla, La siguiente rola, Y ahí empieza con una guitarrita, Así como baladona, Güey, Una guitarra haciendo arpegios, Y otra haciendo una melodía, Entran arreglitos de, De la batería, Güey, Platillitos, Güey, Y ahí vamos, Exacto, Empezó una Power Ballad, Chido, Güey, Muy bien, Vamos muy bien, Entonces seguimos aquí en la página, Me regreso, Ay, En su madre, Güey, ¿Por qué, Güey? Bueno, Aquí dice, A ver si se desapendeja esto, Ya se desapendejó, El desapendeje, Güey, Y luego dice, La búsqueda del nombre, El nombre correcto de la banda fue sencillo, Dice, Porque las chavas locuaces, Hacían y quemaban en un verdadero metal duro, Güey, ¿No? Entonces ellas se hacían llamar, O se hicieron llamar, Las brujas ardientes, Güey, Nada más, Eso fue un nombre acá, Acá, Güey, Pues porque están bien ardientes, ¿No? Después de dos, De dos álbums, La cantante deja la banda por cuestiones personales en el 2019, Después le dan la bienvenida a Laura Guldemont, Que si me puedo acercar aquí en la foto, Aquí está en medio, Y ahí está, Ya empezó el piso, El llanero solitario, Güey, Búmbale, Güey, Que te la dejan ir, Guitarrita, Güey, Y ahí está, Güey, Puro power, Güey, Power metal, Güey, No, No hay otra, Güey, La, 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 La vocal se echó ahí, Un, Un buen inicio ahí, Un, Un grito, Y ahorita son unos screamings ahí, Medio raspy voice, Tirándole a guturales, Pero, No son guturales como tal, Son screamings, Está bueno, Entonces le dan la bienvenida a la ahorita chiquita, Mi amor, Güey, Y la, Y la cubijan, Y se vuelve la bruja del micrófono, Güey, No, Este, Ya con esta, Con esta vocal, Hacen el debut, En el Sweden Rock Festival, Y graban, Ya con una, Con la grabación de Dance with the Devil, No, Y bueno, Dice, La estabilidad y la, La constancia, De la guitarrista, De la guitarrista, ¿No? Con Larisa, Dice, Ya se hizo una, Una vieja amistad con la banda, ¿No? Muy bien, Soy chido, Güey, Bien coordinaditas, De repente, Oigo la influencia de, De Bruce Dickinson, Por ahí, Güey, Igual discúlpenme, Güey, ¿No? Eso es lo que yo percibo, Güey, ¿No? Pues vamos a ver acá, Esta es la portada del disco, Como pueden ver, Y vamos a ver más, ¿Qué más? Ya tienen, Videitos, Aquí está, Es esta rola, La que estamos viendo, Que ya tiene, Aquí pueden ver la, La portada del, Video, No, Al rato chutar, Güey, ¿No? No, No, No mames, Güey, Y aquí tenemos más videitos, Portadas de videos, ¿No? Tal, Les voy a dejar aquí las, Para que se entusiasmen, ¿No? Ahí va el solo, Muy bien, En esta rola me gustó, También definitivamente va, Mi lista de favoritos, A ver si lo logro, El vuelo de las Valkirias, Güey, Está chido, Ay, En su madre, Aquí está, Vamos a ponerla en favoritos, Güey, El solo estuvo chido, El solo de esa rola está mamón, Güey, Muy bien, La técnica de la guitarra, La rola va en chinga, Güey, Pum, Güey, Esta sí para hacer ejercicio, Cabo, Muy bien, Está por terminar este track, Me gustó, Estoy ya en mi lista de favoritos, Ahí hace unas notas altas, La vocal, Muy bien, Banda, Muy bien, Esta me gustó más, Esta me gustó más, Empezaron bien relax, Después te dejaron ir toda la masa cuata, Y luego no, Pues güey, En serio, Los que están en el station, Que tienen que ver las fotos, Váyanse a la página, Burning, Burning Witches, Punto, CH, Güey, O sea, Channel, Güey, Y van a ver cosas brutales, ¿No? Ahí está aquí en, En, En Twitch y YouTube, Está viendo la banda, Todo este rollo, Vamos a la siguiente, A la siguiente, Pista que se llama, The Circle of Five, El círculo de cinco, ¿No? Vamos a ver cómo, Cómo suena este, Quinto, Sexto track, Discúlpenme, Es que ya que las cuentas me fallan, Sexto track, A ver qué pedal, Entraron, Ok, Unas voces ahí, Como, Juego de voces, O, O voces, Eh, Duplicadas, Ah, Están chidos esos, Eh, La batería está, Súper limpia, Güey, Igual, Haciendo lo mismo, Las figuras, Que los rasgueos, Chido, Mientras una guitarra, Está haciendo como un mini solo, Así, Petochín, Vámonos, Güey, Un pinche rasgueos, Güey, Redobles, Güey, Listo, Vámonos, Güey, Para arriba, Güey, Igual, Esta rola está arriba, El beat está chido, Güey, Otra vez, La vocalista haciendo, Gran, Así, Notas altas, Haciendo los cues, Para, Entrar su estrofa, Bastante chido, Eso, Güey, Buenos tonos, Controlados, ¿No? Obviamente, Pues, Las mujeres tienen, Esa virtud, ¿No? O sea, Más fácil, Llegan a tonos más altos que los hombres, Pero, Pues, También hay hombres que llegan a buenos tonos altos, Güey, ¿No? Ahora vamos acá a ver un poquito, A leer más o menos, Ellas vienen de Suiza, Repito, De la provincia de Brugge, Actualmente están activas desde el 2015, El género es Heavy Power Metal, ¿No? Y los temas, Sus letras son desde Demonios, Este, Malicia, Y brujería, Y brujería, ¿No? Y ellas han estado sacando sus últimos materiales con la discera de Nuclear Blast, ¿No? Y bueno, Pues, Seguimos acá, Viendo su, Aquí una referencia de La Bruja del Norte, Que es el último disco, ¿No? Que fue el sencillo que sacaron en 4 de diciembre del 2020, En el sencillo de School of Life, Que es ahorita la rola que estamos oyendo, ¿No? Antes de que los chicos grabaran su cuarto álbum de estudio, The Witch of the Nord, Fue nuevamente producido por Marcel Schmeier, Otra vez, Marcel Schmeier, Y mezclado, Mesterizado por Paul Burr, Que también ya les había mencionado, ¿No? Y bueno, Las, Las, Las miembras oficiales son, Laura Guldemont, Romana Calcul, Janine Grob, ¿No? Y Lala Frisner, Y ahorita también ya le entró, Esta otra chica, Romana, Lala, Que son las horas Laura, Jay, Y Larissa, ¿No? Entonces, Pues, Ya tienen, Tienen varios sencillos, ¿No? Vamos a ver acá sus, Ok, Ahí la metí unos, Unos, Como unos, Contratiempos, A la rola, ¿No? La batería está bien rifada, Güey, La voz increíble, Güey, La voz muy bien cuidada, Tonos altos, Y otra vez, Te dejan en el power, Güey, Ahí va el solo, Chido, Güey, Nada, Pues, Buena técnica, De las chavas, Güey, Vamos a ver acá su Instagram, No lo van a ver en Twitch, Güey, Es nada más estoy compartiendo en la página oficial de las chavas, Güey, Entonces, Dense una vuelta a su Instagram, Obviamente, Pues ya están promocionando aquí sus vinilos, Un pequeño boceto del, Me parece del Bakken, Primer boceto del Bakken, Que va a ser el próximo año del 2022, ¿No? Van a tocar junto con Blank, Blind Guardian, Nightwish, Powerwolf, Doro, Este, Van a estar ellas, ¿No? Ah, No, Es, Pero en el Bakken, Al parecer, Si no lo, Si no estoy, Y mal, Va a ser en septiembre, Güey, En septiembre, Y bueno, Ahorita les voy a leer los lugares en los que están en las listas de varios países, ¿No? Y ahorita, Pues están en pleno lanzamiento y promoción de este disco, ¿No? Por aquí vienen unos flyers, Con su, Con, Suicide, Suicidal Angels, ¿No? Con trans, Van a tener por ahí también unas fechas, Muy bien, No, Las fotos, No, 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 De veras, Yo estoy enamorado cinco veces el día de hoy, ¿Eh? Cinco veces me enamoré el día de hoy de hoy, Las amo a todas, Las amo a todas, No, Muy bien, ¿Eh? En imagen muy bien las chicas, Muy guapas, Ahí está banda, Anda pues, Muy bien, Este, Esta, Esta rolita de The Circle of Five, Este fue uno de los EPs que lanzaron en diciembre, Pero hasta hace poco ya lanzaron el disco completo, O bueno, Estas fueron de las novedades que me llegaron, A lo mejor las lanzaron desde antes, Si yo de bruto no sabía, ¿No? Pero bueno, Va muy bien, La coordinación de la batería con la guitarra y el bajo, Perfecta, Este, La, La chava canta muy bien, Tonos altos, Rassy boys, De repente se echan los screams, Eh, Los solos muy limpios, Muy técnicos, Aparte, Pues la banda tiene buena imagen, Tiene buen outfit, Este, Las chicas, Pues, Pues, Güey, Se hace cuenta que estás viendo, No sé, Seca, ¿Cómo es lo, Güey? O sea, Barbies, Güey, Son Barbies, ¿No? Entonces, Para que se den una vuelta, Y chequen, Chequen esta, Estas cosas que de verdad, Que están brutales, Las fotos aquí de sus videos, Este, Guapísimas, La baterista también está guapísima, Y pues, ¿Qué más te puedo decir, Güey, ¿No? Entonces, Dense una vuelta, Les voy a leer, Ahorita, Fuera del aire, Este, Cómo van los, Las listas de popularidad, En diferentes países, Vámonos con la siguiente, Siguiente pista, Que se llama, Lady of the Woods, La dama de los, De los bosques, Por decirlo así, ¿No? Lo que entiendo, Güey, Vamos a ver, Cómo suena esta, Séptima rola, Ahí se quedó un cacho de la anterior, Pero vamos a la séptima, Sí ya entró, Y entró una guitarrita, Así súper, Súper, Kelta, Güey, Un solito, Muy bien, Está muy bien este disquito, Güey, Aquí en su Facebook, Fíjense, En las listas, En los charts, Güey, En Suiza están, Como el número 6, En Alemania, Número 16, Y les voy a decir, Qué es lo que está, El disco, El disco es el que está, Ahorita en las listas de popularidad, En el Reino Unido, Está en el número 4, ¿No? En Rock and Metal, En álbumes independientes, Está en el número 14, También Reino Unido, En álbumes de Hard Rock, En Estados Unidos, Están en el octavo, ¿No? En nuevos álbumes de artistas, Estados Unidos, En el número 13, Como independientes en Estados Unidos, Están en el número 34, Como álbumes de rock actual, Está en el número 35, En Escocia están en el número 35, En Francia en el número 170, En Bélgica en el número 190, Entonces para que vean más o menos, ¿No? Cómo están ahí rolando, La banda, Pues güey, Ustedes son esas pinches listas, Imagínense todas las pinches, Bandas que no están, Ahorita se echaron aquí unos cánticos, Medio, Medio, Operosoides, ¿Qué es güey? Esto está relax, Esto es power, ¿No? Recuerden que sus letras, Demonios, Este, Malevolencia, Y brujería, Güey, ¿No? Muy bien, Güey, Están confirmadas, Para, Fíjate, Están confirmadas, Para, El Alcatraz Music, En Bélgica, Y eso a ver si se arma, Güey, Porque ahorita, En muchos países, Otra vez estamos, Otra vez en alerta amarillo, En semáforo amarillo, Y vamos todos para adentro, Otra vez, Güey, Esta madre no acaba, Güey, Eso es lo pinche, Lo difícil, De todo este desmadre, Güey, Estarán en el, Iron Hammer, También, En el Iron Hammer Festival, Es el que les ha ido, Con Trance, ¿No? Nightmare, Suicidal Angels, ¿No? Van a estar ahí, Compartiendo, Festival, En las listas de popularidad, Trabajan muy bien, Estas, Todo su material, Su contenido, ¿No? Desde una cosa tan sencilla, Como las, Los charts, ¿No? Y pues con estas chavas, No manches, Tienes para, Para repartir, Imágenes, Fotos, Hasta modelos, Pueden ser estas mujeres, Güey, Si no es que ya lo son, Güey, ¿No? Órale, Aquí hay otro, Dice, Creo que, En julio, 16 y 17 de julio, Van a estar, En el área, 53, Otro, Final de metal, Aquí van a estar en, Sí, Así es, Van a estar, Con, Feel the noise, Es, Breakshare, Épica, Y, Insomnium, Que esas bandas, Toca chido, Güey, Destruction, Güey, No, Está chillito, Está chillito, Se cartel, Obviamente, The Burning Witches, ¿No? No, Y aquí sacas un chingo de bandas, Güey, A lo estúpido, Güey, Y fíjense, Van a estar en el crucero, Güey, Es, Esa madre está increíble, El crucero, En el Gaffel Metal, ¿No? Que es un crucero donde van, Pagas todo el tour, Y todo el viajecito en el crucero, Y vámonos, Papá, Vámonos, Imagínate esa madre, Güey, ¿No? Y va a ser en Finlandia, ¿No? Entre Estocolmo y Evo, En Finlandia, Y el crucerito, Güey, ¿No? Van a estar con Lurk and Fear, ¿No? Este, Con The Haunted, ¿No? Y va así, Cosas así, Eso de crucero, Va a estar interesante, Imagínate ahí, ¿No? En la pinche, Te enamoras, Güey, Güey, Y papas, Güey, Vámonos al Camerino, Papá, ¿No? Muy bien, Esa rola estuvo tranquilona, No me gustó tanto, ¿No? Pero no deja estar de buena calidad, Séptimo track, Güey, Nos quedan otros siete tracks, Güey, Entonces yo les dije que nos íbamos a tardar, Vamos a estar terminando por ahí de las nueve de la noche, Güey, Pero pues no tengo nada que hacer, Güey, La verdad, ¿No? Entonces yo creo que ahorita ya me voy a ir de volón, Más bien, Y ya, No crean que voy a estar, Habla y hable, Vamos a irnos tendidos, Ya para escuchar las siguientes, Canciones, No, Si está, Me enamoré de Chavo, Uy, Me enamoré, Güey, Cinco veces, Muy bien, Está terminando este track, Vamos a regresar a Station Head, Muy bien, Ahí está, Ya terminó con unos arpegios ahí, Súper tristes, Y ya, Bien, Entonces banda, Ya, Este, Terminó este séptimo track, Es como la, Una de las baladas del disco, Este, Bien, Todo bien ejecutado, Muy tranquila la rola, Realmente no hicieron como, Muchos, Como muchos arreglos, Como en las otras rolas, Nos vamos a ir tendidos de ahorita, Que ya, Este, Nos quedan siete tracks, El disco está un poquito, Larguito, Güey, Entonces, Vámonos con la siguiente rola, Que se llama, Troll, No, Y, Este, Y yo creo que nos vamos a ir, Yo creo que de seguido, Ya no voy a hablar tanto, Porque si, Faltan siete rolas, Pero pues tenía ganas, Yo, De estar con un disco, Extenso, Entonces, Vámonos con la que sigue, Y acá, Seguimos, Vamos a ver, Muy bien, Ok, Empezó, Las dos guitarras, Diferente armonía, La batería igual, Haciendo, Lo mismo, Güey, Lo mismo, Ok, Ese, Ese me gustó, El track se llama Troll, Ok, Ese me gustó también, Para los favoritos, Un riff, Muy pegajosón, Muy, Muy recordable, Igual, La segunda guitarra, Perdón, La primera guitarra, Haciendo buenos solos, Y entra la voz, Güey, Con alto poder, Güey, Mira, Acá estamos, República Checa, 12 y 14 de agosto, Confirmado, Destruction, Obviamente, Uno de estos güeyes, Fue que estuvo ahí, Inmerso en una de las, Producciones, Igor, Cabrón, Va a estar Igor, Güey, Ya escucharon a Igor, Tiene que oír a Igor, Güey, No, Es una cosa estúpida, Güey, Porque le meten, Electrónica, Y unos pinches guturales, Pero marranísimos, Güey, Tienen que escuchar a Igor, Luego hablamos de esos güeyes, Va a estar Pestilence, Va a estar Ad Nauseam, Burning Witches, Catastrofe, Computer, Depustrol, Door to Do, Grind, Implore, Mental Cruelty, Este, Reactory, SDI, SNET, Spasm, Este, Teal Grinder, ¿No? Ya está firmada, También parece, Festivo, No mames, Estos güeyes, La, ¿No? Y aquí seguimos, Viendo sus fotitos, Ahí se echó unas, Un escrimen bastante alto, En tonos bastante, Vamos a regresar un poco a su fina, ¿No? A ver qué encontramos, A ver si no se pachequea esta porquería, Vamos a las noticias, Güey, Vamos a las noticias de su página, A ver si lo logramos, Muy bien, El disco súper bien, Bien, Este, Bien mezclado, Mastezado, Las guitarras en su lugar, El bajo realmente no, No ha lucido nada, ¿Eh? Me he dado de concentrar, Prácticamente es lo mismo, Por ahí, Una que otra notita ahí, Para hacerle el cue a las partes, Pero, Maneja a buena velocidad, Eso sí, Pero no, No tenemos últimas noticias, Vamos a ver acá, En sus tours, Ok, Básicamente es la página de eso, Eso se, Se dedica a mandarte a las partes acá, Vamos a ver si, Vamos a ver en sus releases, Ah, El solo estuvo chido, Las dos liras se echaron de solito, Güey, Muy bien, La batería está muy bien, Manejando sus platillos, Todo muy bien, Güey, Es neta, Sin broncas, ¿Eh? Yo a este disco sí le pongo, No, No, He escuchado mejores materiales de pavo, Pero sí está muy bien hecho, Aquí están sus cuatro, Vamos a ver, Cinco, Perdón, Aquí está, Uno se pede, Por eso, Por eso me, Me perro, Confundí, Wings of steel, Alas de acero, Witches and the burning alive, No, Dance with the devil, Y the witch of the north, Muy bien, Muy bien, Muy bien, El disco va a perder, Güey, No me, No me ha, Nada más por ahí dos que tres, Pero, Hasta ahorita debo 9.5, Güey, 9.5, Se lo doy por, Por calidad de técnica, Que tienen las chicas, Otra vez, Güey, Vámonos, Güey, Doble bombito, Y, Harto poder, Güey, Puedo ahorita buscar, Esos otros, Esos covercitos, Que decían aquí, A ver, Voy a ver, A ver, Voy a ver, El cover que le hacen a Judas Priest, No, 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 Quietos, 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 Ya está, Esta rola estuvo mejor, Seguimos, Igual, Buena técnica, Bueno, Buena vocal, Lo único que no luce aquí, Por lo que veo, Es el bajo, No, Y, Este, Y, Pues eso me duele, Porque, El bajo, Pues es mi instrumento favorito, Pero bueno, Ni hablar, Así lo desean, Vámonos con la siguiente rola, Que se llama, Omen, ¿No? Y a ver, Que tal suena, Vamos a buscar esta rolita, El cover, Y lo vamos a, Lo voy a agregar, No lo voy a programar, Güeyes, Lo voy a agregar nada más, Para, Este, Tenerlo en mi lista de covers, Porque tengo una lista de covers, Que posteriormente, Les voy a ir diciendo, En fin, Es una de covers, De bandas de rock, Haciéndole covers, A otras bandas de rock, Y a otros, Artistas, También, Pues hay covers de poperos, De lo que tú quieras, ¿No? Pero, Transformados al rock, Entonces, Estoy aquí, En su página, Perfil de Spotify, Vamos a buscar esa rolita, Del cover de Judas Priest, Güey, Me urge ese cover, Órale, Esta es la de Omen, Y a través de la voz, Güey, Vámonos, Con un, Un pinche, Y una voz ahí, Bien sostén ahí, En tonos altos, Vamos a ver ese covercito, De ayuda, Ah, Esta estuvo chida, También, Eh, Esta estuvo chidita, Güey, No encuentro, Aquí está, Showbreaker, Aquí está el cover, Ayudas Priest, Vámonos, A lista de covers, Eh, Compre, Güey, Voy a agregar a mi lista de covers, Ahí, Ahí está, Y vamos a buscar, En esta ronda hubo más cambios, Un ritmo, Y luego lo, Lo cambiaron, Totalmente, Güey, y luego lo, Lo cambiaron, ¿Qué? E לו, Lo cambiaron, conversations zijnegan, Ya, subi, So, Gracias. Gracias.